Hello, bienvenidos a mi canal. En este canal aprendemos inglés con la Biblia. En el día de hoy aprenderemos diferentes frases que nos ayudarán a aprender a hablar inglés rápido y fácil. Lo primero que haremos será leer un versículo bíblico en inglés donde veremos las diferentes frases que aprenderemos en el día de hoy. La primera frase que aprenderemos en el día de hoy es La palabra shaper significa pastor, the Lord is my shaper y la palabra lack significa falta, carencia, I lack nothing, nada me faltará. Por ejemplo, her only problem is a lack of confidence, su único problema es la falta, la carencia de confianza, a lack of confidence o a lack of money, una falta de dinero. Este es el significado de la palabra lack, falta. La siguiente frase que aprenderemos hoy es La frase lie down significa acostarse, tumbarse, descansar, lie down. Por ejemplo, I'm so tired, I need to lie down. Estoy tan cansado que necesito acostarme, tumbarme, descansar. I need to lie down. La siguiente frase que analizaremos para aprender a hablar inglés rápido y fácil es He leads me beside quiet waters. Junto aguas de reposo me pastoreará. He leads me. Me pastoreará, me guiará. Este es el significado de la palabra lead. Guiar a alguien. Por ejemplo, I think we have chosen the right person to lead the expedition. Creo que hemos escogido la persona ideal para guiar la expedición, para pastorear. This is the meaning of this word lead to control a group of people, controlar un grupo de personas. He refreshes my soul, confortará mi alma. He refreshes means confortará, refrescará mi alma. Este es el significado de la palabra refreshes. Finalmente, la última frase que aprenderemos en el día de hoy es He guides me along the right path, for his name's sake. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. He guides me, me guiará along the right path, por sendas de justicia, for his name's sake, por amor de su nombre. La palabra path significa senda, camino. Por ejemplo, we follow the path along the cliff top. Seguimos el sendero, el camino hacia el acantilado. Este es el significado de la palabra path. Eso ha sido todo en el día de hoy. No olvides suscribirte si quieres aprender inglés rápido y fácil de una manera diferente. Thanks for watching this video. God bless you.